Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. Vamos a presentar, por así decirlo, el primer torneo de vendimia. Es un torneo que da el pistoletazo de salida a lo que va a ser la temporada 2015-2016 del equipo señor masculino del club balonmano Tierra de Abarros. El próximo día 5, en el pabellón Estimadura, por la mañana y por la tarde, en el pabellón Europa, va a haber un cuadrangular, una especie de competición, convivencia, con clubes de la vecina localidad de Villafranca, con un club también de Ciudad Real y con un club de Andalucía, de Palma del Río. Desde aquí, desearle, como el año pasado, todos los éxitos al club balonmano Tierra de Abarros en equipo señor, que hay que recordar que el año pasado se proclamó campeón de la categoría regional. Y esperar que, como mínimo, este año, pues volvamos a conseguir ese éxito y si se puede aumentar y conseguir otros, pues bienvenidos sean. Desearle todos los éxitos y también animar a toda la ciudad de Almendigalejo, a todos los aficionados del mundo de balonmano, pues a que visiten, en primer lugar en este torneo, el día 5 de septiembre, por la mañana y por la tarde, los pabellones del polideportivo y luego ya a lo largo de toda temporada, pues que asistan, sacan socios y estén de la mano del club y siga aumentando esa afición al deporte del balonmano, como está siendo en los últimos años. Llevábamos un tiempo dándole vuelta a la cosa de hacer algo nuevo en el balonmano, porque nosotros normalmente abrimos la temporada siempre con el memorial de Ángel González, ya vamos, me parece, por la decimocuarta edición. Y queríamos también hacer una cosa un poquito más, de más renombre, y a Luis Manuel se le ocurrió el hacer este torneo. Bueno, entonces vamos a ver si empezamos con buen pie, si perdura en el tiempo, y bueno, creo que es un cartel que es, como se dicen los toros, un cartel atractivo, vienen dos equipos de primera división, viene otro de segunda de Andalucía, que la segunda de Andalucía es una segunda muy fuerte, y jugamos nosotros también. No tiene más presentación el torneo, pedirle a la afición que acudan en masa, y ya aprovechando la rueda de prensa esta, pues bueno, vamos a hacer un poco también la presentación de la temporada. A finales de septiembre, si Dios quiere, ya se comunicará, tendremos el memorial de Ángel González, y todavía no tenemos un equipo confirmado, procuraremos que sea un equipo competitivo y demás. Luego comienza la Liga, empezará en octubre, y antes del comienzo de la Liga, supongo que será el día 12 de octubre, como todos los años, tendremos la Supercopa de Extremadura, que la jugaremos contra UVP de Badajoz, ahora le han quedado nosotros campeones de Liga y ellos de Copa. Este año vamos a tener el equipo masculino senior y el equipo femenino senior, y vamos a iniciar una ambiciosa campaña, un ambicioso proyecto, con el tema de las escuelas. Vamos a visitar todos los colegios y vamos a tratar de conseguir una base, que en definitiva será la que produzca a los futuros jugadores del mañana. Lo primero es ir, está un poquito el tema de las inscripciones y el tema de las cuotas y todas esas cosas, lo tenemos ahora todavía en el aire. Lo primero que tenemos que hacer es cuando empiecen los muchachos con los colegios, es hacer la captación, enseñarles el deporte, y bueno, intentar a que se apunten, enseñarles el deporte, y bueno, que quieras o no, pues está un poquito decaído. Lo importante son un poco las inscripciones de los muchachos, los que se apunten, y a partir de ahí, bueno, ya veremos a ver cómo planificamos todo.